Hola que tal Fiferos, yo soy TransMaker y en el video de hoy les mostrare algunos jugadores interesantes que me han salido abriendo algunos sobres, pero antes de eso voy a hablarles de la rifa de 100.000 monedas que voy a hacer entre los suscriptores de mi canal, para entrar a la rifa necesito que comenten en este video y de ahí tomare al ganador, pero tienen que estar suscritos al canal, de otro modo se anonare ya su participación. Me contactare por mensaje privado con el ganador para entregarle su premio, pero cabe destacar que las 100.000 monedas son para la consola Xbox, en un futuro tambien haré para Playstation. Estos packs que les voy a mostrar no tienen reacciones en vivo porque no estaba grabando cuando me salieron, pero igual son cosas muy buenas como Luka Modric, Neymar o también Cristiano Ronaldo, si Cristiano me salio en un pack en el Cyber Monday, me hubiera gustado grabar mi reacción en vivo, pero como los sobres duraban cuando mucho 3 minutos en la tienda, pues no tuve tiempo de alcanzar a grabarlo, pero igual alcancé a hacer un clip de juego para que vieran cuando sale. Bueno, sin más que decirles los dejo con algunos de mis mejores packs, no olviden comentar lo que les gustaría ver en el próximo video, así como suscribirse, dar manita arriba y compartir con sus amigos. Que tenga mucha suerte y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!